Muchas gracias Rita, amigos de Puntual TV, es tiempo de ir a lo mejor de los deportes, aquí en Puntual soy Ángel Huerta y comenzamos con lo que ya anticipábamos hace unos días a través de Puntual Diario sobre lo espectacular que resultó la inauguración del territorio Santos Modelo, el complejo deportivo que incluye el nuevo Estadio Corona en la ciudad de Torreón, donde jugará el equipo de Santos Laguna en una inversión de más de cien millones de dólares, ahí en algún momento aparecerán imágenes de lo que fue la fastuosa ceremonia de apertura, una inauguración que sin exagerar realmente sí fue llamativa, fue atractiva porque se vio una producción muy bien hecha, seguramente se contrató a una empresa del extranjero o si le hicieron los una empresa mexicana fue muy este muy ad hoc a lo que se vivió en la noche de de este miércoles en Torreón, hubo la presencia de gente importante del fútbol, de grandes figuras como Enzo Francescoli, como René Higuita, como Bebeto, como el mismo Edson Arantes de Nacimiento Pelé, que es un hombre si Joseph Blatter es toda diplomacia, Pelé le gana en diplomacia porque sabe qué decir, sabe qué chistes contar, sabe cómo ganarse la simpatía de la prensa, del público, de la gente que fue ayer al estadio, y un evento importante, sobre todo más allá de la inauguración que sí estuvo a la altura de grandes eventos deportivos en el mundo, hemos visto muchas inauguraciones de Juegos Olímpicos, de Copas del Mundo, y esta no es que haya sido similar, sino que realmente estuvo a la altura de cualquier evento importante, el estadio es lo importante, lo relevante del asunto, porque es un estadio construido en una zona donde era desértica, no había absolutamente nada, sin embargo se construye todo un complejo deportivo que incluye gimnasio, que incluye una academia de fútbol, que incluye vestidores de primer nivel, que incluye escaleras eléctricas, es decir, un estadio de primer nivel como el estilo de los europeos, o como el estilo de los norteamericanos, es la tecnología que utiliza en el alumbrado, es única en Latinoamérica, y es la tecnología que se utilizó durante la última Copa del Mundo de Alemania 2006, y que se utilizará en el 80% de los inmuebles para el Mundial de Sudáfrica 2010, es un buen estadio digno de una ciudad que tiene una empresa importante como lo es la cervecería, que es dueña del equipo y que realmente se atreve a desembolsar un poco de dinero para la comodidad de los aficionados y de los jugadores, sin embargo habrá que tomar el ejemplo de lo que hace Santos para los demás equipos, incluidos el Puebla, porque ya decíamos ahí que el estadio Cuauhtémoc es muy deficiente, poco funcional, es un estadio viejo, del que no se le ha arreglado mucho, que tiene muchas deficiencias, que tiene, ni siquiera tiene butacas, que donde tiene butacas están despintadas, están incómodas, que el alumbrado es malo, que el césped está en malas condiciones, que no hay pantallas gigantes, ya no digamos pantallas gigantes, ni siquiera hay marcador electrónico, es decir, es un estadio muy pobre y un estadio que parece como de pueblo, la verdad literalmente parece de pueblo, y aquí se supone que hay dinero, se supone que hay empresas con capital, que podrían construir algo similar a lo que hace la gente de Torreón, y lo que ya les ganó por parte de la FIFA, Joseph Blatter ya les garantizó que el próximo mundial sub-17 se jugará en Torreón, la final será en el estadio de Chivas, el que se dice será el mejor inmueble de este país, y bueno el ejemplo ojalá lo tomen otros estadios, porque recientemente hemos ido al estadio Azteca y también le hace falta que le mejoren muchas cosas, también tiene muchas deficiencias, hemos ido al estadio Azul, y también es un estadio muy poco funcional, muy pobre, con las butacas sumamente incómodas, donde no hay espacio entre una butaca y otra, donde se ve mal el partido, donde no hay estacionamiento, es decir, muchos estadios tienen que mejorar, muchos estadios tienen que cambiarse, y de que hay dinero, por supuesto que hay dinero, porque Televisa, por ejemplo, podría hacer algo mejor que el estadio Azteca, o mejorar el estadio Azteca, y aquí en Puebla pues hay empresas importantes, la armadora de automóviles, etcétera, hay capital para poder hacer cosas, sin embargo, pues hay veces que no, la gente prefiere mantener un estadio pobre, poner las entradas a alto costo, y la gente de todas formas paga los altos costos por ir a un estadio en pobres condiciones, ayer en el partido Santos de México contra Santos de Brasil, gana el conjunto mexicano, el equipo lagunero, en un juego, la verdad, bastante aburrido, a pesar de toda la pirotecnia, y de todos los fuegos artificiales, y todo lo que se dijo, y se comentó, y las transmisiones, y las alusiones que hacen los comentaristas de televisión, fue un partido bastante aburrido, bastante malo, lo importante, decíamos, es el estadio, después hubo un concierto de Ricky Martin, hubo la presencia, decíamos, de jugadores importantes, estuvieron las porristas de los Santos de Nueva Orleans, es decir, fue toda una fiesta en Torreón, se invirtió mucho dinero, hubo caos al final, también hay que decirlo, hubo caos, porque hubo problemas de seguridad, hubo problemas para tratar de controlar a la gente, y es el punto negro de este asunto, y ya pasando a otro tema, se juega la última fecha del campeonato, este fin de semana, donde, hay que decirlo, ya prácticamente están asegurados todos los lugares a la fiesta grande, sin tratar de ser dramáticos, hay que decirlo, el Puebla está dentro de la liguilla, habrá quien seguramente se azote y dirá que todavía una combinación de resultados, el Puebla está calificado, no va a pasar nada, tendría que haber una diferencia de siete goles, la cual, se lo aseguramos, no va a suceder, y no porque el Toluca no pueda meter cuatro, porque Pachuca no pueda meter tres, pero el Puebla seguramente va a sacar un empate, o seguramente sacará el triunfo, no pasa absolutamente nada, el Puebla estará dentro de la liguilla, y el reto será ese, el reto será en cuartos de final, enfrentarse seguramente al Toluca, que es el rival en turno, el rival hipotético para el equipo camotero, y será seguramente un duelo complicado, porque el Puebla lleva seis años sin poder ganarle al Toluca, lleva como quince sin poderle ganar al Toluca en la bombonera, donde en liguilla le han metido siete goles al Puebla, entonces Puebla tendrá que pensar bien el rival que le toca, tratar de configurar un equipo que pueda pegarle al próximo sinodal en cuartos de final, este juego es de mero trámite, el del domingo, el del sábado a las cinco de la tarde es mero trámite, sin embargo para los cuartos de final será complicado, y además porque si es Toluca, los Diablos Rojos son el equipo más efectivo en la historia de las liguillas en el fútbol mexicano, por eso el Puebla tendrá que ver cuál es el rival que le toca, y tendrá que emplear el mejor fútbol, evitar faltas de desconcentración como la del domingo, la del sábado pasado en el azul, y tratar de avanzar a semifinales, cosa que luce un poco, un poco complicada. Hasta aquí la información deportiva, regresamos con más, muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias!